Llegado a esta instancia, pues aquí es más que antenada, estar con la fe en alto, tener el ánimo en alto. Primero agradeciéndole a Dios y segundo a ustedes que han sido el instrumento para que hayamos llegado a esta etapa. No está de más decirles que el hecho de estar aquí queremos ser campeones, pero de la voluntad de Dios dependerá si obtendremos el otro lugar. Y muy aparte de eso, pues salimos de aquí a celebrar. Creo que todos aquí creemos en todos los jugadores que tenemos. Y si hemos llegado a estas finales, porque hemos creído en ellos. Y vamos a levantar una oración poniendo primeramente a este equipo en las manos del Señor, así como ha venido desde el inicio. Es una etapa final en la cual nosotros todos queremos salir victoriosos. Y les invito a todos ustedes a cerrar sus ojos. Ahí en el lugar donde se encuentran vamos a orar, pendeciendo a este equipo Señor, a este grupo de hombres que van a salir a la cancha, Padre Amado, tú sé, poniendo en cada uno de ellos esas fuerzas, esas ganas, esas garras de poder, de enfrentar al contrincante y tener esas ventajas de goles, mi Dios amado. Dótalos a ellos de ese conocimiento, que entre cada uno de ellos haya esa sabiduría, de cómo manejarse del uno al otro y cómo entenderse en hacer un pase o hacer una pared. Señor, te pido que tú seas dándole a ellos la sabiduría necesaria. Así mismo te pido en cada uno de los que se encuentran aquí en la banca, Señor, que nosotros seamos impartiéndoles a ellos esa confianza, esa seguridad de que hay acá. Hay un grupo de hombres y mujeres apoyándolos que no están solos en ese lugar, Señor. Estamos de acá orando, clamándote a ti, mi Dios, esperando de que tú hagas tu obra en esta tarde. Gracias, Padre, te damos por todas las cosas que has venido haciendo y seguirás haciendo en el transcurso de toda esta tarde. Gracias, te damos, Padre. Gracias, te damos, Hijo. Y gracias, te damos, Espíritu Santo de Dios. Amén. Amén. ¡Vamos! ¡Dele, no tumbaron a la Gavica! ¡Gavica! ¡Gavica! ¡Dele, no hablas! ¡No, no! ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! ¡Todo lo puedo en Cristo que me fortalece! ¡Vamos! Oye, grite, poe, oye. Todos deben de tener ese espíritu de ambiente, luego nosotros de esta pequeña premiación vamos a proceder a servirnos una comida y la respectiva bebida. Club Mamimonia concede la presente mención de honor por haber contribuido de manera constante y desinteresada en el club, demostrando entrega y sacrificio para realizar el deporte. Esmeralda, diciembre del 2017. Señor Andrés Chérez Correa, presidente. Ingeniero comercial Carlos Andrés Chérez, gerente. Señor Oberangulo de la Cruz, director técnico. Y señor Osvaldo Cañariñin, director técnico. Agradecerle a Dios y a todo el equipo por haber dado su mayor esfuerzo y haber llegado hasta donde llegamos. La pelea que le dimos a los demás equipos fue fuerte. Y bueno, gracias también a la dirigencia por ese apoyo constante, que siempre estuvo pendiente del equipo y las cosas salieron como se planificó, ¿no? Muchas gracias a todos. Aprovechamos una vez para hacerle la entrega del tomatodo para que lo tengan de recuerdo, ¿no? Flavio José García Tirzio. La foto. Flavio José García García Cuéritu. Gracias. 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 Espíritu Santo de Dios. Amén y Amén.